Ya sabéis que cuando se acerca el final de año, pues empiezan a cumplir una serie de tradiciones. El anuncio de Charlize Theron andando guay así para anunciar un perfume, por ejemplo, ¿no? Pero también la llegada de esa serie de aparatos que, digamos, vitaminan nuestras teles y permiten convertirlas en aparatos multimedia mucho más versátiles. Cada año se van superando, ¿no? Otras veces, pues hemos visto los Fire TV, hemos visto Chromecast, hemos visto aparatos de este palo, pero la verdad es que precisamente Amazon intenta cada año ir un poco más allá haciendo competencia a otros aparatos como los de Apple y este año nos han presentado esto que tenemos aquí y que os vamos a mostrar en detalle. Es el Fire TV Cube, en realidad no es un aparato nuevo como tal porque esta es la tercera generación ya del Fire TV Cube pero este año han querido rizar el rizo, pues bueno, con un Wi-Fi 6E Tribanda con 4K ya a tope, compatibilidad con Alexa que es uno de sus grandes incentivos. También la posibilidad de escalar a 4K nuestros vídeos en 1080, por ejemplo, una serie de novedades que intentan alejarse un poco del concepto vinculado a la tele por cable porque esto sobre todo para los americanos les interesaba este tema y acercarse pues al concepto multimedia general del mundo del streaming que estamos viviendo hoy en día. Eso sí, el invento es muy molón pero también carete, 160€ tienen la culpa, este es el precio oficial cuando lo compramos en Amazon, lógicamente. Entonces, ¿está justificado? ¿Hay suficientes novedades? ¿Hay potencia aquí? ¿Hay potencia? Os lo digo porque pasamos a un octa-core, veníamos de 6 núcleos en el modelo anterior y pasamos a 8 núcleos y esto nos da un 20% más de potencia según la propia Amazon. ¿Todo esto justifica al final, a la hora de ponernos en marcha con ello, ese precio de 160€? Bueno, pues vamos a hacer un unboxing, vamos a probarlo y vamos a comprobar si es así. Bueno, vamos a empezar por ver el packaging de cerca. Ya lo tenemos aquí, este Fire TV Cube, con eso destacando precisamente el Wi-Fi 6E y el 4K con HDR. Vamos a tener, como luego veremos, pues todas las prestaciones en cuanto a imagen y a sonido porque también está muy preparado para sonido hasta Dolby Atmos, así que sonido envolvente en casa gracias al Fire TV Cube y por supuesto, pues aquí van destacando una serie de aplicaciones con las que va vinculado por defecto, pues eso, para poder disfrutar de servicios de streaming como Disney Plus, como Netflix, como para en vídeo lógicamente, YouTube, Apple TV, etc. Luego lo veremos más en detalle, pero bueno, aquí claro, destaca lo de Alexa, enciende la televisión. La vinculación con Alexa es uno de los puntos que siempre quieren potenciar más, no solo para darle así alguna orden suelta de ponme un canal, sino también, por ejemplo, para hacer videoconferencia, como luego veremos. Aquí tenemos pues los principales extras, Alexa, el Wi-Fi 4K, alta gama dinámica para el HDR, como decimos, Dolby Vision o Dolby Atmos también, este Octa-Core y una entrada HDMI, que esto es muy importante porque es una de las principales novedades de esta edición. Vamos a abrir la caja y os lo explicamos. Si quitamos la cinta adhesiva por aquí debajo podemos ir abriendo la caja, vamos a abrir por aquí para que lo podáis ver bien y aquí encontramos, bueno, todo ordenadito así, la cajita principal, otra por aquí y una cosa importante es que vienen las pilas, bien, las pilas de AAA para el mando a distancia, que de hecho el mando a distancia pues lo tenemos aquí. Bueno, no nos llamará demasiado la atención porque es muy parecido, de hecho, incluso al del modelo anterior del Cube, aunque tiene algunos botones más de función. Aquí tenemos el botón principal para Alexa, como era de esperar, y luego cuatro accesos rápidos a Prime Video, a Netflix, a Disney Plus y a Amazon Music. En otras regiones pues a veces encontramos acceso directo a Hulu, por ejemplo, que aquí en España, bueno, no importa mucho, así que tenemos esto aquí, luego tenemos el botón de acceso directo a la televisión, la televisión tradicional, y el resto de funciones pues son las habituadas. El botón Home, los botones así de rebobinado, de avanzar, vamos a subir y bajar volumen, avanzar o retroceder canal, bueno, nada exótico por este lado. Dejamos eso por ahí a un ladito y luego por aquí encontramos el plato fuerte. Abrimos por aquí, abrimos por acá, y aquí encontramos el cubito, el cubito mágico. Bueno, cubo que no es cubo, las proporciones exactamente no son de un cubo, así que debería llamarse Amazon Parallel Epípero, pero bueno, aquí lo tenemos, si ya conocéis los modelos anteriores pues no notaréis en un primer vistazo mucha diferencia, porque aquí tenemos, bueno, estos botones superiores que son los mismos que ya teníamos en el modelo anterior. Y una cosa que llama la atención quizá es este acabado como rugoso, porque normalmente pues tiene este acabado así un poco con aspecto metalizado, brillante, ¿verdad? Y en este caso pues le han dado un aspecto así como de, se llama lo de, de tela, ¿no? Que la verdad creo que queda mejor, también es más rollo Alexa, si conocéis pues los típicos, el típico hardware de Alexa para colocar ahí encima del mueble, pues tiene este rollito, ¿no? Este rollito así como de tela. Pero vamos a lo que importa porque vamos a ver las novedades que están aquí detrás, ¿vale? Una novedad fundamental es esto, el puerto HDMI ING, es decir, podemos conectar un cable HDMI, ¿para qué? Pues para conectar, por ejemplo, pues una consola o algún tipo de reproductor multimedia, reproductor de Blu-ray, de Blu-ray 4K, etcétera, ¿vale? Para poder verlo todo a través del TVQ, ¿vale? Esta es una novedad con respecto al año pasado que nos va a permitir, pues bueno, que nos podamos organizar un poco mejor en el salón si, como yo, soy de los que tenéis 800 aparatos ahí colocados, ¿vale? Luego tenemos la salida HDMI, aquí no hay ninguna novedad, el puerto para infrarrojos, la toma de corriente, por fin tenemos aquí una toma para el cable de red, ¿vale? Para, lógicamente, para este tipo de aparatos, lo suyo es tenerlo conectado por cable al router y hasta ahora pues hacía falta adaptador, ¿vale? De hecho teníamos un puerto USB mini y hacía falta un adaptador para poder conectar, pues el típico cable de red, ¿no? Pues eso ha cambiado, ya lo podemos conectar directamente y luego además tenemos un USB tipo A, es decir, normal, un USB normal de toda la vida que se podría llamar técnicamente para que podamos conectar, pues por ejemplo, un disco duro externo, ¿vale? Para darle mayor capacidad de memoria o, bueno, o por ejemplo una webcam, podemos conectar una webcam para poder utilizar Alexa para hacer videollamadas, por ejemplo. Como podéis ver, pues bueno, muy compacto, con mi mano. Bueno, la otra caja que nos faltaría, está por aquí, y tiene, bueno, la toma de corriente que es la típica de estos aparatitos de Amazon, bastante voluminosa, tengo que decir, la verdad, es un poco incómodo, pero bueno, aquí tienes el gustito extra de quitarle el pellejito este, la verdad, al adaptador, y bueno. Nada más, folletito de instrucción. Esta caja es para hacer hueco, la verdad, porque no incluye nada. Un par de folletitos de hola, bienvenido, acceso rápido, pero nada relevante. Y eso es todo, notaréis que falta algo importante. ¿Qué nos falta? Nos falta un cable HDMI. No viene incluido un cable HDMI en el pack. Algo que, pues la verdad, algunos de estos adaptadores incluyen y otros no, y me parece un detalle bastante feo, sobre todo por el precio de 160€, que no se incluya el cable HDMI. Dan por hecho que tendremos 800€ por casa. En mi caso han acertado, es verdad. Pero bueno, pero hombre, si vas a empezar de cero y tal, pues que menos que incluir, lo dirán, bueno, pues como es Amazon, pues luego te pones en Prime y pides otro HDMI que te lo traigan por Amazon rapidito. Bueno, ¿qué se le va a hacer? En fin, vamos a conectarlo y vamos a ver cómo es la experiencia de navegación por el menú, que nos prometen que es ultra rápida. Una vez que tenemos el aparato encendido, lo primero sería configurar nuestra red Wi-Fi, por supuesto. En nuestro caso lo hemos conectado por cable, gracias a ese nuevo y maravilloso puerto, con lo cual pues no había nada que configurar, pero en vuestro caso quizá tengáis que poner vuestro nombre de Wi-Fi y la contraseña. Lo siguiente, identificarse con una cuenta de Amazon, podemos crear una cuenta desde cero. Una vez hemos vinculado, se puede meter a mano o utilizando el móvil para escanear un código QR que aparece en pantalla, pues nos dan la bienvenida, continuamos. Parece que ya eres usuario de Fire TV, están reconociendo que en su momento nosotros ya analizamos el TV 4K, así que bueno, pues toca restablecer. ¿Quieres restablecer el Fire TV con las apps, la configuración de privacidad, la configuración de control, me parece muy bien. Ahí estamos. Restaurar la copia y ahora podemos utilizar esta, como decíamos, una de las grandes ventajas. Usa el mando Fire TV y Alexa para controlar tus dispositivos. En este caso pues pues lo podríamos vincularlo a la televisión. Si le damos a continuar, pues bueno, te dice, asegúrate de que no esté en un armario cerrado, no esté bloqueado, ya sabéis, para que la comunicación sea correcta. Y también por la ventilación, tengo que decir, ponen un gatito ahí en el dibujo, qué gracioso. ¿Cuál es la marca de tu TV? Bueno, y aquí pues tendríamos que vincularlo a las diferentes televisiones para que, por ejemplo, pues si diéramos una orden a Alexa, decir Alexa, pon YouTube, encendería, aunque la tele estuviera apagada, la tele se encendería automáticamente e iríamos a YouTube, ¿vale? En este caso, bueno, no vamos a configurar la tele, pero se puede hacer más tarde también. Está diseñado pensando en los niños y la familia. De nuevo, control parental para que, pues eso, si vais a ver, pues yo que sé, Urusoki Doji, que os gusta mucho, pues que los niños no lo puedan ver, ¿vale? No queremos control parental porque nos va la marcha aquí en Hobby Consolas. Vamos a ver esos tiempos de carga famosos con el nuevo procesador. Mucho está tardando esto, ¿eh? ¿Tanto? Ahí está, venga, optimizando. Bueno, ahora está optimizando, entonces ya muy bien. Te damos la bienvenida a Fire TV. Pues esto, lo que os hemos contado, personaliza Fire TV con perfiles, navega fácilmente. Ahora vamos a ver el menú. ¿Quién está viendo? Pues lo estoy viendo yo. Y aquí tenemos el menú principal. En este caso, además, se fijarán en mi historial de navegación. Yo, por ejemplo, pues había estado viendo la serie esta de Peripheral y por diario de la noche Kimetsu no ya iba, ¿no? Bueno, si nos fijamos, aquí encontramos un acceso directo a Netflix, a Prime Video, a YouTube, a Amazon Music y, por supuesto, a la tienda de apps, aparte del navegador de internet. Llama la atención, pero bueno, ya sabemos que esto va ahí por lo que quiere potenciar uno y otro, que no hay acceso directo a HBO Max, que es una de las más relevantes, de las vertientes más relevantes ahora mismo. Y tampoco a Disney Plus, por cierto, por lo que estoy viendo. Aunque, por supuesto, sí se puede acceder a ello. De hecho, recordamos que tenemos un botón específico para Disney Plus en el mando. Aquí lo tenemos. Si damos el botón de la hamburguesita, podemos mover o mover al frente. En el caso de Disney Plus, vamos a dar relevancia a Disney Plus. Vamos a mover al frente y ya se coloca como uno de los accesos relevantes. Como veis, se acaba de actualizar ahora ya el menú principal, cada vez que encendiéramos el aparato, pues aquí ya tendríamos, por ejemplo, acceso a Disney Plus o, bueno, a la app que queráis poner. De hecho, vamos a dar un vistazo rápido al App Store para ver qué cosas hay disponibles, para que os hagáis una idea. Bueno, pues aquí tenemos Pluto TV también, que va cogiendo ahora mucha fuerza. NBA, Twitch, Crunchyroll. Y bueno, aquí tenemos, pues, canales deportivos, canales sin cable, lanzamientos más recientes. Como veis, no está HBO Max, ¿eh? Aquí jueguecitos así simples. Aplicaciones que aprovechan Alexa. Otras recomendaciones. Bueno. Juegos. Juegos son bastante meh. Hay que recordar que además, aquí en España, pues el tema de Amazon Luna, pues todavía estamos ahí esperando a ver que se le pueda hacer un hueco. Aunque he visto lo que ha pasado últimamente con Stadia, pues no sabremos muy bien qué pasará, ¿no? Pero bueno, ese servicio de juego en la nube de Amazon, Amazon Luna, que de hecho, en otros mercados, están intentando que este Fire TV Cube, pues sea una forma de introducir Amazon Luna en el mercado jugador. Porque claro, podemos conectar por Bluetooth un mando de juego y jugar a juegos en la nube. En este caso lo que tenemos, pues bueno, somos un juego un poco más de chichinabo tipo Android. Con todos mis respetos al Tetris, pero bueno, ya sabéis a lo que me refiero. En fin, que nos volvemos al menú principal. Vamos yendo atrás. Y aquí vamos a ver qué tal es la navegación. Vamos a hacer scroll, bueno, apps vinculadas. Aquí tenemos más información. Y por aquí vamos a, por ejemplo, vamos a poner Disney Plus. Penículas y programas populares. Vamos a poner, no sé, una película cualquiera. A ver cuánto tarda en ejecutarla. Muerte en el Nilo. Venga, le damos. Aquí tenemos, bueno, ver con Disney Plus. Para alquilar, comprar, etcétera. Bueno. Abrimos la app. La app ha tardado nada en ejecutarse. Yo, por ejemplo, tengo una Smart TV de hace un par de años en casa y habría tardado bastante más. Ahora tenemos aquí el menú. Bueno, por cierto, si hacemos scroll hacia abajo, pues parece que también va más o menos fluido. Pero bueno, venga, vamos a... Abrimos. A ver cuánto tarda la app. Bien, bueno, aquí tendríamos que iniciar sesión con nuestro usuario de Disney Plus. Y aquí estamos logueados en la app con nuestro perfil de hobby consolas. Tenemos las diferentes películas y vamos a bajar. Como podéis ver, pues eso, la navegación es bastante fluida. Vamos a ejecutar un título cualquiera. Vamos a poner colgados en Philadelphia. Vale. No, vamos a ver el Grow Watch, ¿no? En este caso... Bueno, este es Standard Definition. Vamos a poner uno que tenga un poquito más de... Que nos ponga un poco más a prueba. Tenemos esto. Tranquilos que no vamos a hacer spoilers. No queremos que nos pongan un Strike. Pero simplemente vamos a darle a ver. A ver cuánto tarda en ejecutarlo. Vamos a ver. Y como podéis ver, enseguida ya lo ha reproducido. Ha tardado nada. Lógicamente no quiero ver más, por si acaso. Lógicamente también dependerá del Wi-Fi que tengáis. Sé que estáis utilizando Wi-Fi o, bueno, en general, de vuestra velocidad de Internet. Pero como podemos ver, el procesador responde súper rápido. Si quisiéramos ver el trailer... Pues también lo ejecuta así directamente. Sin ningún tipo de problema. No vamos a ver más, ¿vale? Así que sí, se nota, la verdad. Con respecto, incluso, si lo comparamos con el Fire TV Stick 4K, se mueve mucho más rápido. Ahora, si quisiéramos, por ejemplo, vamos a utilizar el botón dedicado para Prime Video. Lo voy a pulsar directamente porque quiero saltar a Prime Video. Como veis, nada más lo he pulsado. Se ha ejecutado a toda pastilla. Venga, voy a saltar ahora a Netflix. Pulso el botón Netflix. Este tarda un poco más. Pero bien, vale, ya lo tenemos. Tendremos que iniciar sesión, por supuesto, etc. Ahora quiero ir a Amazon Music. Pulso ahora. Ah, bueno, esto hace falta una actualización. Venga, lo iniciamos sin actualizar. A lo loco. Y como veis, pues enseguida salta de uno a otro. La verdad es que sí, tengo que decir que esto sí me está sorprendiendo para bien, que la experiencia de navegación, pues es bastante más rápida que en una Smart TV más o menos reciente. Se nota el procesador este octa-core. Y luego, por supuesto, también podríamos pasar, lo que pasa que ahora, bueno, no tengo puesta esta, pero podríamos pasar a ver la tele tradicional, pero lo que vamos a hacer es pulsar el botón de opciones, que es el típico botón de la ruedecita en el mando. Le damos a opciones y nos lleva a esta pantalla, para que podamos cambiar de perfil, para que podamos ver nuestra biblioteca de apps, para ver cómo suspender el dispositivo. Modo espejo permite que Amazon Fire TV Cube sea visible para dispositivos cercanos, pues eso, para vincularlo con un móvil, por ejemplo. Pero vamos a la configuración general. Y aquí, pues bueno, podríamos cambiar red, pantalla y sonido, también. Cine en casa con Alexa, gestión de configuración del sistema de cine en casa. Esto es un poco lo que os comentábamos antes. Si creamos el cine en casa, pues podemos hacer con Fire TV altavoces compatibles para disfrutar de un sonido envolvente, ¿vale? Necesitaríamos, claro, una barra de sonido, por ejemplo, un sistema 5.1 que se pudiera vincular al Fire TV, ¿vale? Si tienes una barra de sonido que podáis vincular con ello, pues bien, bien, salva pantallas, que no nos interesa mucho. Pantalla, bueno, en este caso lo estamos conectando en una tele un poco de chichinabo, así que aquí no lo podríamos ver. No nos pone más que esto, pero sí podríamos poner hasta 4K, ¿vale? En este caso, como esta tele no es compatible con más. Y esto nos lleva, por cierto, a lo que os hablábamos antes, la posibilidad del super escalado. De tal forma que si estáis viendo un vídeo en 1080 o incluso en 720, os lo escale hasta 4K. Tengo que decir que, bueno, hombre, a ver, hace un apaño, pero no hace magia. Se ve un poquito mejor, se nota sobre todo en los bordes, pero por lo general, pues bueno, es un apañito que no es equivalente al 4K. Pero bueno, hay muchos casos en los que muchas veces no te darás ni cuenta. Profundidad de color, formato de color. Como decíamos, pues podemos activar también que siempre haya HDR o que sea adaptativo. Esto de nuevo necesitáis una tele compatible con HDR que lo tenga. Y luego en audio, que era otra de las facetas, bueno, sonido de navegación, esto no nos interesa mucho, sonido envolvente. Aquí podemos ver que tenemos PCM, Dolby Digital Plus y Dolby Digital, pero bueno, como decimos en otras teles, pues ahí como podéis ver en la descripción, compatible con Dolby Atmos, que es un sonido envolvente increíble, ¿vale? Luego en audio avanzado, volumen y mejora de diálogo. Bueno, creo que no nos dejamos nada así ya relevante. Tenemos el apps, control de equipo. Bueno, aquí sería para, lo que decíamos, para vincularlo pues a una tele o a cualquier otro dispositivo compatible. Mando y dispositivo Bluetooth, aquí por ejemplo podríamos controlar, conectar un mando gaming, ¿vale? Mando de juego, como tenemos aquí, dispositivos móviles, para igual, para hacer un móvil, audífonos, es decir, los cascos de toda la vida, u otros dispositivos Bluetooth, como altavoces, auriculares, mandos, teclados, etc. Algunos os vendrá muy bien, por ejemplo, tener un teclado. Alexa, bueno, de hecho lo he dicho y me ha reconocido. Pulsa seleccionar para averiguar más información sobre la app Alexa, sugerencias, bueno, aquí por ejemplo os pueden decir qué tipo de preguntas podemos hacer. Venga, vamos a preguntar. Alexa, ¿por qué el cielo es azul? El cielo es azul porque las moléculas de la atmósfera... Y ahí te lo explica. El cielo es azul porque las moléculas de la atmósfera... Esto, como digo, pues es una de las gracietas, por la mayoría de la gente, pues es poder vincularse con Alexa de este modo. De hecho, estamos aquí, pero puedo decir... Alexa, abre Netflix. Alexa, abre Netflix. Aquí tienes Netflix. Y no se abre Netflix. Alexa, cuéntame un chiste. Se abre el telón y se ve un muerto y un higo mirando. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? No lo sé, pero esto me lo voy a apuntar. Un higo testigo. ¡Cuñado! Eso me ha hecho gracia. Bueno, por supuesto, como decimos, podríamos utilizar... ¡Qué gracioso! Podríamos utilizarlo también, pues, por ejemplo, para hacer una videollamada, si conectáramos una webcam o lo que sea. Alexa, dime qué hora es. Son las 12 y 3 de la tarde. Que pases un buen lunes. Bueno, una vez vamos a preferencias, pues aquí podríamos activar el control parental, configuración de privacidad, uso de datos... Bueno, aquí ya no hay nada más relevante, pero bueno, ya os podéis hacer una idea de la flexibilidad. Otra cosa que nos faltaría, por ejemplo, es conectar un aparato externo a ese puerto HDMI que hemos visto antes. Vamos a conectar, por ejemplo, una consola para ver... Volvemos al menú principal y aquí es donde podemos acceder a esa función que os decíamos. Si os fijáis, al lado del botón de nuestro perfil de Amazon, encontramos la opción de entrada, que podría ser el puerto HDMI o bien un reproductor multimedia que, por ejemplo, tuviéramos conectado por USB. En este caso, le damos a HDMI y como veis ya reconoce por ahí que tengo conectada la Xbox. He conectado la Xbox Series X y aquí tenemos mi perfil. Yo puedo ya directamente, ya con el mando de Xbox, claro, pues entramos y navegamos por nuestro... Están jugando al Scorn, está muy bien, está muy único, ¿verdad? Ahí la Beta 3, 5, 6, que me dieron para el pelo. Bueno, total, que estamos aquí, pero yo puedo decir... Alexa, vuelve al menú principal. Y sin haber tocado nada, volvemos aquí al menú principal. No sé si existirá un comando específico para... Alexa, HDMI. Vale. Me ha dicho vale y me ha llevado directamente a lo que teníamos conectado sin tener que pulsar nada. Pues muy simpático. Ya lo veis, como digo, tenemos que conectar aquí una consola, pero bueno, por HDMI podríamos conectar un reproductor de Blu-ray, por ejemplo, que puede venir muy bien. Alexa, menú principal. Volvemos al menú principal. Y una vez aquí, pues como veis, pues la navegación, a medida que vamos viendo diferentes cosas, pues de Amazon o películas de terror que pensamos que te gustarán, pues podemos ir navegando por una y otra en función ya de las diferentes apps que vayamos abriendo, pues ya nos va sugiriendo unas cosas u otras. En este caso, pues casi todo es Prime, por supuesto. Y que nos suscribamos a los canales a algo que le gusta mucho a Amazon. Bueno, pero bueno, por cierto, que no hemos probado pues el tema de los juegos. Como digo, son juegos muy básicos, muy simples, pero bueno, yo que sé, vamos a poner el Asphalt, que a lo mejor puede ser de lo más exigente que haya aquí para esto. Vamos a descargarlo, que es gratis. Se ha instalado una app, he entendido. Bueno, la está instalando. Y lógicamente, pues bueno, yo ahora no estoy utilizando un mando gaming, sino que estoy utilizando pues el propio mando habitual de Fire TV Cube. Vamos a ver qué tal se puede controlar por aquí. Sobre todo me interesa ver con qué fluidez lo mueve, más que el control y tal, porque para eso lo suyo pues lógicamente sería conectar un mando gaming por Bluetooth, como hemos visto antes. Aquí tenemos el proceso de instalación. Venga, no te enrolles, que no es para tanto el juego. Bueno, parece que la resolución es un poco más, ¿no? De esto. Esto lo estamos capturando, por cierto, en 1080p, pero como digo, pues lo podríamos estar viendo en una tele de 4K también. Disfruta del minijuego que gana más créditos. Descargando el juego de... ¿Qué me habéis hecho? Lo de antes era mentira. Acelera a tope y pasa el tutorial rápido para aprender lo necesario para competir. Bueno, estoy jugando como el culo porque la verdad, jugar pulsando el botón central del mando a distancia este es un poco incómodo, pero bueno, para que os hagáis una idea de la fluidez. No va fluido, fluido del todo, pero bueno, va bien. Para que puede mover pues un juego de este tipo directamente, esto no es juego en la nube, esto directamente lo está moviendo el TV Cube. Pues ahí, os hacéis una idea de cómo se puede ver. Alexa, vuelve al menú principal. Y volvemos al menú principal en un vuelo, como podéis ver. La verdad es que eso está muy bien, la versatilidad para cambiar de una cosa a otra está muy bien. Y como decimos, pues bueno, al menos una cosa como para jugar a juegos de forma propietaria, creo yo, este aparato. Al menos hasta que, como decimos, ese Amazon Luna pues no consiga cuajar, ¿no? Pero bueno, pues si queréis conectar, como hemos visto. Alexa, HDMI. Vale. Me dice, vale. Pues eso, volvemos aquí a nuestra Xbox. Y aquí sí, queremos jugar, pues mucho más cómodo, ¿no? Sobre todo eso, si no tenéis una tele preparada. En cualquier caso, si nos ponemos a buscar aplicaciones para disfrutar de juegos, encontramos que está aquí Amazon Luna, pero si intentáramos entrar nos diría que no está disponible. Parece que en nuestro territorio todavía nada. Lo que sí podemos aprovechar es AnteStream. Que se puede disfrutar también desde el móvil, desde un ordenador. Y esta aplicación es muy interesante porque tiene bastantes juegos, sobre todo retro. Algunos clásicos, pues de SNK, por ejemplo. Y que, pues de nuevo, conectando un mando compatible, pues podríamos disfrutar de muchos juegos directamente en la pantalla de la tele. Tirando del TV Cube. Nos volvimos. Una vez entráramos, pues aquí tenemos este menú. No vamos a profundizar mucho en cómo funciona AnteStream, porque como digo, pues tenemos otra parte. Pero bueno, es juego por streaming, de tal forma que tenemos un mogollón de juegos, en la mayoría clásicos, para poder disfrutar directamente en la pantalla de la tele con nuestro Cube. Lleamos, por ejemplo, a Ninja Gaiden. Pues bueno, gastamos las 30 joyitas estas que hacen falta ya. Ya nos viene una descripción de cómo podemos jugar directamente con el mando. En este mando tal, podemos salir tal, Ninja, Ninja de Estados Unidos. Y sí, ahí mira, mira cómo empieza. Como veis, además no ha tardado nada, porque esto ya depende de la conexión. Bueno, en este mando jugar es un poco incómodo. En fin, como podéis ver, el acceso es muy rápido. Por tanto, y para concluir, este Fire TV Cube de tercera generación, recordemos, existen otros dos modelos previos. Es uno de los aparatos multimedia más potentes que podéis conectar ahora mismo a vuestra tele. Muy versátil, la verdad, funciona muy bien en ese sentido. Y bueno, es recomendable para todo aquel que no le duela gastar esos 160 euros que serían necesarios para transformar vuestra tele en una Smart TV a todos los niveles, como podéis ver. Y además, sobre todo, con esa integración con nuestra amiga Alexa, con la cual, pues bueno, se puede hacer todo por comando de voz de una forma mucho más cómoda. Pegas, pues bueno, la verdad, es un poco feo que le falte el cable HDMI de entrada. El super scaling este, que la verdad no tiene mucho sentido que os lo mostremos aquí, porque no vais a notar la diferencia, pero este super escalado, pues se nota poquito. La verdad, es una función que, bueno, ya se incluye también en muchas teles y tal, que, bueno, hace un pequeño apaño, pero no es gran cosa. Nada más, el resto, la verdad, es que no tenemos queja de lo que puede ofrecer. Esperemos que eso, que el super scaling un poco más adelante, pues ya nos dé un resultado un poco más interesante y que el precio, pues es un poco caro. Ahora bien, que no os duele gastar los 160, pues es uno de los aparatos más rápidos. Que no os queréis gastar tanto, hay opciones. Dentro del propio Fire TV, pues tenéis el Fire TV Stick 4K, que de nuevo, pues también nos da una resolución 4K y os ahorráis unos cuantos euros, aunque no es tan potente. De hecho, se nota bastante la diferencia en los tiempos de carga. Que no os importa lo de los tiempos de carga mucho, pues os ahorráis unos eurillos. ¿Qué queréis regalar esto? Pues triunfáis en Navidad. Alexa, cuéntame un chiste. Y con eso ya nos despedimos. Se abre el telón y se ve un muerto. Otra vez. Alexa, cuéntame otro chiste. Solo se sabe uno, ¿o qué? Solo se sabe del higo mirando. Bueno, otra pega. Alexa siempre cuenta el chiste del higo mirando. En fin, eso es todo, amigos. Por si queréis que os recomendemos sobre algún otro tipo de aparatos, pues dejados las sugerencias de aquí abajo. Cuéntame otro. Alexa, cuéntame otro. ¿Cuántos técnicos informáticos hacen falta para cambiar una guarnilla? Alexa, que te puedes bajar la app para que te cuente el chiste. Directamente. En fin, aceptamos sugerencias. Recordad que dadle a like y suscribiros al canal si os ha gustado esta review del Fire TV Cube. Y nada, pensad en vuestro regalito. El regalito, la perfección puede estar en el cubo.